o medio medio cumbia o no me gusta la versión cumbia bueno imagínense la situación que el señor ventura no ha dado yo lo único que les digo es esperemos que pueda resolver hoy le sumamos un quilombo más porque parece que sobran entradas la aventura bueno está nuestro móvil ahí está nuestro móvil ahí está nuestro compañero oliver quirós con todo en la con toda la previa estas son las horas en donde todo el mundo piensa que no va a ser a tiempo que no va a llegar que la mesa no van a estar listo como que todo el mundo a último momento detalles finales y siempre mágicamente algo sucede y todo sale bien el apetito no va a comer chocolate a la noche y depende de cómo me sienta pero vos tu entrada está habilitada mi entrada está habilitada y está la venta que no va a pasar vas a ir al mercado libre yo ya tengo el vestido preparado en él le vas a dar tu entrada querido escucharme yo ya tengo el vestido colgadito en casa planchado divino en esa entrada no por eso si no vas vos cuánto ofertas pero como a mí me vas a arreglar esta esta ala estamos todos invitados por supuesto querido un segundito un segundito un segundito vamos a completar con información estamos todos muy entusiasmados estamos en el espíritu festivo estamos cruzando los dedos cuerpo alma espíritu a ver si ganamos algo pero no cuerpo espíritu sonora no si tenés la idea tenemos información igual somos inclusivos así que no hay problema lgt qp todo esto no mucha información atención con esto las ausencias repasamos con el amigo luis bremer marcelo tiene y no va a ir debatimos pero está en viaje no había dicho que llegó su hija candelaria al país y bueno y que tenía ciertos compromisos con su hija bueno así que por eso hay cosas que telefe dice che justamente no esto hay alguna súper vip que tenía asignadas guido guido casca no va porque está de viaje con los hijos guido no va guido no va y si gana el oro guido bueno hola que tal mira el quilombo que se armaría hola martín tierradero guido casca no está no está bueno mira yo cuando hago las conducciones de los eventos y hago los sorteos viste si no está el número se vuelve a hacer no pero lo veis así noallo es un sorteo no 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 si no es tan que sentimos hay otras conciencias nos lleva meses claro que tiene un plan b dice que tenía un viaje para toda la familia dijo guido dijo guido guido y aquello que pasa con moria no va Pero es su único día libre, Tartu. Es su único día libre y dice que va a dedicarse a la playa. Bueno, pasa que me parece que también ese tipo de figurón, ya no es figura, figurita, no, no, figurón, si no está nominada, no te va. No, yo creo que hay otra cosa. Susana va y no está nominada, ni tampoco va a recibir ningún reconocimiento y está presente. Susana y Mirta no... Bueno, pero Susana y Mirta, si no va Susana o Mirta... No es el Martín Fierro. No seas el Martín Fierro. No, Susana es figura de Telefe, tiene que estar. Sí, entonces está por estrenar su programa. ¿Cómo no va a estar Susana? Me parece que la palabra clave la dio Cori diciendo figuras de Telefe. Lo que sospecha Moria es lo siguiente. ¿Cómo es una fiesta de Telefe? El Martín Fierro va a ser el Martín Fierro Telefe. Sí, sí. O el Telefe de oro, ¿entendés? No digas Telefiesta. Bueno, era linda la Telefiesta. Me gusta. Agradezcan. Como va a ser el Martín Fierro, va a ser la Telefiesta. Dice, ¿viste cuando ponchan a los invitados en las mesas? A ver, Karina, ¿sabes cuántos planos vas a ligar? Dos, ponele. La mujer más bella de la noche. No, dos. Digamos, cuando me enfoquen por la terna de conducción y cuando me enfoquen por la terna del programa, ¿no me van a tirar ni un solo plan o más? No, ni un solo plan o más. A vos, ni un solo plan o más. Ni un solo plan o más. Y eso que sos Karina Mazoco, el rostro más bello de la televisión argentina. Pero pará, pará, pará. Yo también los quiero mucho. No, pero pónchanos los de Telefín. Pónchanos los de Telefín. Mañana vamos a hacer el Telefín y vamos a ver cuántas veces se enfocaron, por ejemplo, a Karina. Me gusta. Una pregunta que tiene que ver con los programas, ya que sobraron entradas, digo, ¿no? No, pero no sobraste. Paren, paren, chicos, atraparan un segundo. Me imagino que el resto de los programas también van a tener programas nominados. La misma escasa y escueta cantidad de invitaciones que tuvo este programa. Por supuesto. Dos por todo el programa. No, pero ¿qué te pasa? Me imagino. ¿Qué estás con fiebre? No, no, puede ser. No, ¿cómo? Pero Telefín, Telefín, las figuras de Telefín son insensibles. Yo no lo quiero ver a Mauro Z sentado. No, está bien. Lo invitan a todo el elenco. Incluso hasta por ahí algunos productores. Ahora, Carmen Barbieri, por ejemplo, ojalá vayan todos, pero que nos inviten a nosotros también. Canaletti dijo que no va. Hoy Karina y Abicol y lo dijo. ¿Está invitado? Estaba invitado, aparentemente. ¿Pero está entarnado en dónde? Está el programa destacado. Si terminaron las trompadas, ¿qué va a ir Canaletti a sentarse al lado del Carmen? Bueno, pero una cosa es no ir... No, no terminaron después a las trompadas. Una cosa es no ir porque no quieren. Otra cosa es porque no lo inviten, ¿no? Aptra que dé explicaciones de esto. No, pará, porque deberían, ahí está, ternado el programa y la conductora. Claro. O sea, no hay más ternados dentro del programa. Sí, creo que no. Porque si hay más ternados, sí tiene más lugares. Atención. Pero si es lo mismo, tendría que tener más lugares. Atención, atención, atención. Nos vamos al Hilton. Ahí está nuestro compañero Oliver Quiroz. Oliver, contanos, mostranos, llévanos de recorrida. Fijate qué podemos hacer. Hola, Oliver. ¿Cómo estás? Ya estás empinchadito para la noche. Ya estoy, ya estoy, ya estoy lookeado para la noche, para cubrir. Acá lo que es la gran fiesta de la televisión. Don Martín Fierro, estamos acá desde el Hilton. Con el pasaco. Hay una figura ya está ahí adentro del hotel, que ya está Romina Gaitán y Carmen Barbieri, que tienen sus habitaciones reservadas, que vinieron ya a estar preparados de temprano. Ahora vamos a ver si podemos enganchar también a otra figura, que van a estar llegando todos. A 19 horas arranca la alfombra roja, pero algunos que están de acá ya se vienen a preparar. Esta vez un detalle importante, creo yo, para todas las figuras que van a repasar y van a pasar por acá. Esos son los fiestas que van a entrar. Esta vez cambiaron. ¿Es el relleno? No, no, no. ¿No es el público que ya está? Son amigos de un nuevo. ¿Es el público que está esperando ya? ¿Va a ver, piquete? Pregunta, pregunta. ¿Qué le preguntamos? ¿A quién están esperando? ¡Eh, hola! Lo que me decían que el premio tiene que ganar el premio a Mejor Programa. A ver, preguntales. ¿A quién están esperando acá? Aventura. Acabamos de venir de campo. Acaban de pasar. si estuvimos peinando en el evento de silky si explotó el conflicto ya por las habitaciones de gritos de los famosos a ver quién le tocó la mejor la peor de las que repartió por ejemplo a wanda y a cris morena habitaciones bárbaras y a otros habitaciones medio pelo sí creo que algunos de los que van a cubrir alfombra roja que va a estar y van de pinera chinanza también pia show y no antonnelli que va a estar haciendo la cobertura también estuvieron más o menos quejándose porque dicen guanda nara tiene habitación solamente por está ternada en masterchef en figura de telefe pero nosotros que venimos a trabajar es como que nos dieron una habitación no tan privilegiada como la tiene wanda hay algunos hay algunas quejas que están teniendo lo que pasa que el otro también dieron una habitación oliver la otra vez wanda recordamos aquella foto en la habitación donde estaban todos sus hijos se acuerdan en una mesa enorme y larga cenando y viendo la transmisión desde ese lugar quizás por eso wanda tiene una habitación que son habitaciones que se le dan al equipo de trabajo para que se maquillen para que se arreglen no son habitaciones para que se queden a dormir oliver podemos intentar pasar un poquito la valla recorrer un poquito dentro del hall de entrada del hotel hilton pensás que te dejarán en cara ahora vamos preguntamos bueno vamos a preguntar a ver si podemos encarar ahí a ingresar a un hombre azul rodolfo para que me mande el presidente al aire ya te están mirando con decisión vamos para que no estamos llegando acá porque están armando los chicos están llegando lo de gran hermano también los participantes que van a estar cubriendo el streaming no están queriendo rajar no nos quieren hay censura oliver te estabas acercando vos estabas mirando para este lado pero el hombre grandote de ahí atrás ya te veía venir ya se veía que te iban a detener pero bueno ahí está si viste algún famoso más central además de romina gaetani y la otra persona que entró y ahora acaban de llegar el karma ahora acaban de llegar están llegando mucho gran hermano los participantes que van a estar acá en la mesa llegó ya bueno manzana el chino ellos lo estamos esperando por ahí seguramente van a llegar otras figuras para poder haber tener una nota con ellos así que vamos a ver cómo se preparan cómo están con los nervios para las para la ceremonia así que bueno oliver y escúchame oliver a quién tenés ganas de entrevistar vos esta noche en la alfombra roja quién digamos quién va a hacer latir tu corazón rapidito así por ahí quiero entrevistar a fulano sultano mengana a quién y susana yo quiero entrevistar a susana qué le preguntaría soy a susana porque eligió que marley se sienta en su mesa porque el otro día no puedo dar rota pues estaba haciendo pis no bueno bueno esperemos que no suceda esto en los marches casi se cae del escenario otra cosa oli a qué hora va a llegar susana ya hay un ron ron de a qué hora llega dicen que llega a empezar a la alfombra roja entre 19 y 40 20 horas estará llegando susana el año pasado en el gilton hubo que esperarla entraron las dos juntas mirta y susana es verdad si igual a mirta para hacer la caminar al alfombra le tuvieron que tomar el tiempo con almaranque pero bueno reprende lo cariño no retráctate lo que dice la señora no pero porque no yo lo he visto digo los amigos de telefección como que se apure no se puede apurar la señora porque dejaron el plano y viste la tele como es necesitas que todo sea rápido pero en este año amiguita va a entrar por otra puerta y la va a esperar a susana en la mesa y susana va a entrar pero claro porque es porque eso es lo que pasó el año pasado insisto no no se atarraba mucho en caminar la alfombra y los que tiene 97 años perdón al margen de eso porque todo el mundo quiere hablar con ella todo el mundo quiere sacar la foto todo el mundo le quiere hacer la pregunta caminará lento pero tiene una velocidad mental más rápida que la del día todos nosotros estamos de acuerdo no y susana va a llegar más sobre la hora no no va tan susana susana tarda susana qué hora llega tipo nueve y media va a tardar para 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 susana va a llegar la cita de atras es a las 19 horas la alfombra roja 19.30 19.30 es azul la alfombra azul es se llama alfombra azul se rió en la blue carter acá me dicen por qué no va moria dato importante gracias maxi cardazi no va porque último momento no si un último momento un fin llegó el último momento moria no va a los martín fierros porque además del streaming en vivo tiene que grabar tres programas porque después de 29 de septiembre cuando termina brujas se va a ir un viaje largo china con su pareja parece igualmente más allá de todo eso moria dio una nota y dijo es mi día libre y yo quiero descansar papi me parece perfecto la queremos amor y a los martín fierro para mí va a ir pero pero oficialmente la transmisión la transmisión a qué hora comienza 21 horas 21 horas 21 horas y vos decís que susana va a llegar después y no va a ser la alfombra no la alfombra la va a ser si la alfombra la va a ser pero no va a estar a la hora del noticiero digamos no llega después llega después porque es susana obviamente llegará con marley uy sería una bomba eso yo creo que ahora con tenemos la mesa ya es bastante no creo que llegue con marley pero marley solo va a ir y si y por ahí marley porque no si marley cada vez que le mandas un mensaje te contestas no tiene problema en hablar pero sería un buen impacto y además susana susana ya había plantado su posición con la otra denuncia que se fumó de una persona creo que era de entre ríos o corrientes había dicho son cosas que pasaron hace 1500 años y buscan sacar de plata se lo había dicho un año atrás sorgina también lo apoyó en las últimas horas habló sobre el caso marley también en apoyo o sea hay como que bastante famosos que se han manifestado en las últimas horas y le brindaron su apoyo a marley cosa que es distinto a otras oportunidades donde hay otras personas que padecieron ir al martín pierre no va a pasar lo que pasó con jay mamón que lo dejaron solo en la mesa que fuerte lo de masculos le mandamos un beso a nuestra compañera de cocineros porque también ella está nominada como conducción de todas las tardes y sin embargo va a ir Karin Cohen está bien hicieron mitad y mitad el año cada una pero digo tendrían que haber ido las dos las dos exactamente totalmente de acuerdo pero ahí quien elige no ahí me da que el canal el canal bajó el pulgar perdón no hablé con Diego Tony de Canal 9 y me dijo que quienes deciden son ustedes las tres cacatúas de hasta eso es el canal invita a la que está y le baja el pulgar a la que se fue el que decide en este caso por el programa es el canal o sea Diego Tony si estás mirando el programa no mientas bueno ahora seguramente Diego Tony se comunicará con alguno de ustedes para decir algo si decide Aptra los tres decidimos que vaya Maju si claro yo quiero que por honor a la verdad hagan una listita de todos los extras que nada tienen que hacer en Martín Pierro y van a ir a calentar una silla y a comer a gente que como nosotros está caliente pero lo están disimulando lo están disimulando sin motivo sin motivo ¿por qué vas a disimular? no lo están disimando ustedes mañana pero a ver Diego supongamos que Moria espera déjame déjame no disimules estás muy enojado estoy muy caliente no es un chiste porque vos sentís que deberías estar sentado en la mesa a la tarde no sé si siento que tendría me encantaría estar con vos con Natalia porque le siento porque le siento parte de este programa y andás quejarte con las pelotas de en frente quejate con las pelotas de Telefé pero vos fué con Natalia ellos son más nuevos vos estás desde hace más no ellos te tienen asegurado su plato de comida nosotros vamos a ver ahorita ahorita no quiero comer no voy a comer si no comés si no comés te invitamos para después de las doce te invitamos para después de las doce no ahí ya no me dejan después de las doce me comiendo después de las doce entregan el oro y eran los más importantes o no ahí entra en toda una se abre la puerta y ahí vuelca se le volcaba yo voy a estar en casa con hoja y papel anotando todos los que nada tienen que hacer en los martes ya no hacemos el informe de todos los que van a ir pero partí de un error partí de un error porque si no va por ejemplo vamos a suponer que Moria estuviese ternada y Karina hoy decide no ir porque no puede Moria está ternada ella le da entrada a quien quiere nosotros no podemos manejar a quien le da la entrada a Karina podemos citar a Luis Ventura Luis Ventura dijo que mil oportunidades le han pedido personas muy importantes dejame entrar con mi pareja y con mi querido o mi querida que la quiero entonces no es un Tinder el martín fiel pero bueno atención vamos un momentito más al Hilton ok vamos a ver la alfombra azul entonces ahora Oliver te pido que me muestres un poquito la alfombra azul ahora lo único que veo es una camioneta blanca la alfombra azul claro ahora vamos a mostrar la alfombra azul porque este año se eligió el color azul para la alfombra y estamos viendo porque acaba de llegar no creo ver creo haber visto bien Mariana Abrey que no sé si está invitada porque no está ternada pero llegó Mariana Abrey la pueden ver con la gorra azul no sé pregunto eso justo quería preguntar a los de Actra que están ahí en el piso si es Mariana Abrey que está invitada me imagino porque se va sin habitación ¿qué dicen los compañeros? debe estar invitada por Telefe en todo caso o por algún internado pero si trabaja en Canal 13 no entiendo pero quizás la invitó Telefe prensa de Telefe tal vez esa mesa de periodista me voy a preguntar la prensa de Telefe en vivo pregúntale por qué no nos invitó a ninguno de los tres si hay algo personal bueno les propongo lo siguiente mientras averiguamos por qué va Mariana Abrey yo no tengo ningún problema que vaya ella con el marido o con quien sea yo de hecho una vez me colé en el Martín Fior así que no puedo decir nada así que nada mientras averiguamos por qué va Mariana Abrey se quiere ir el tarto pero es una se coló en los Martín Fior con ese negativo chicos espléndida yo no puedo creer así fue bueno listo ya pasó sana sana si queríamos al 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 al